como yo. Vengan, 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 písenlo. ¿Tienes que hay armas? ¿Puedes encontrar armas? Ahí sí tiene armas. Sí. Me morí. Vink, escondete, 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 ahí vamos. No, no puedo esconder. Tiene una escopeta, está atrás mío. Si hay auto, anda nomás. Sí, anda, anda, anda. Me está agarrando todo. Anda, corre, corre. Ahí está el auto. Llevo hasta un perdigón de ese. Está atrás mío. Písalo. Puedo tener una escopeta. Uy, acá. Demárquete, demárquete. Vaya. Es hirro salvado. Mata el noqueado, Tings, y quedate con el... ¿Ese hacía es nuestro? Sí. No, no, no. ¿Sí? No.